Entonces, iniciamos nuevamente con nuestra exposición. Bueno, habíamos mencionado las palabras claves para esta sesión. La exposición es ecología, ecología humana, ecosistemas, flujo de energía, cadenas tróficas, biomas, ecósfera, relaciones intraspecíficas, equilibrio natural, resiliencia, estabilidad, perturbación de estudio. Y algunos temas que voy a tratar el día de hoy no están en el audio que ha enviado Lima, así que por favor tengan que... poner un poco más de atención a las mismas. Bien, entonces había señalado al inicio de esta reunión en que actualmente vivimos un mundo en que los papeles que existían hace... 70 años atrás, cuando el hombre compartía de manera racional los recursos que la naturaleza nos brindaba. Eso actualmente ha sido desequilibrado, ¿no? La balanza está desigual. La primera pregunta que tendríamos que formularnos y que espero que al final de la primera sesión de la parte de esta conferencia sea respondida por ustedes, es si la ecología nos permite conocer la estructura y funcionamiento de los sistemas, incluyendo al hombre como componente. Esta última parte, que incluye al hombre como componente, es trascendental desde el punto de vista médico. Vamos a darle un enfoque al curso en el que el componente salud es bastante importante, teniendo en cuenta los factores ecológicos que incluyen justamente a los ecosistemas. Ecológica es un término que deriva del griego oikos, casa, logos, tratado. Heckel fue el creador de la ecología. La definición originaria es que la ecología es una ciencia que estudia las relaciones de un organismo con el mundo exterior, en el que podemos reconocer de una forma amplia los factores de la lucha por la existencia. Este término, conforme ha ido pasando el tiempo y el estudio de la ecología se ha ido profundizando, es entonces cuando se empieza a introducir el término de sistemas a la ecología. Por lo tanto, Odumpe es un ecólogo marino trascendente en el siglo pasado y hasta el momento. Establecía que la ecología es el estudio de los ecosistemas. Ramón Margalés, igualmente es un ecólogo famoso, trascendental en la ecología, estudió sobre los ecosistemas terrestres y el estudio de las poblaciones, planteaba de manera funcional, dinámicamente, una definición sobre que la biología es el estudio de los ecosistemas. Más actual es Nebel y Bright, que son ingenieros ambientales, planteaban como definición que la ecología estudia los ecosistemas y las interacciones de los elementos que lo componen y de las relaciones de estos con el ecosistema. En otras palabras, si ustedes ven este cuadro, van a tener que observar siempre estas líneas unidireccionales que tratan de entender que, perdón, unidireccionales y bidireccionales, ¿no? En la que se plantea justamente establecer en términos sistémicos que la ecología es la interrelación que estudia el organismo en su ambiente. Entendiendo ambiente, por supuesto, desde un punto de vista ecologista, en que este es el conjunto de elementos físicos, químicos y biológicos, de origen natural o antropogénico, que rodean a los seres vivos y determinan sus condiciones de existencia. Entonces, los seres vivos tenemos un ambiente externo en el que el conjunto de estos elementos no vivos y vivos se relacionan de tal manera que determinan sus condiciones de vida. Bueno, esta es una imagen en la que tratamos de mostrar justamente las diferentes, una clasificación de la ecología en la que se plantea la autoecología, que estudia las especies, la hemoecología, estudia la población, la cinecología, estudia las comunidades, la ecología humana, estudia las comunidades humanas y la ecología sistemas actualmente trabaja sobre sistemas ecológicos planteados de una manera en la que se puedan ir de manera artificial y planteando ecosistemas. Y por último, la ecología aplicada estudia sobre la protección y el libro de la naturaleza. Nos olvidemos entonces que dentro de la organización se plantea desde el mundo subatómico, el sistema organizacional de la materia, hasta pasar por lo que constituyen células, tejidos, órganos, los sistemas, aparatos, los sistemas y llegando al organismo ser y plantear la especie, población, comunidades. Y el estudio de las comunidades tiene que ver con los ecosistemas. Un sistema mayor son los biomas, que vamos a verlo más adelante. Y por último, en la parte superior se encuentra la biósfera o ecósfera. ¿Cómo se plantea el día de hoy la ecología? Entonces, actualmente se habla en ecología planteando las leyes de la termodinámica. Entonces, un ecosistema es un sistema termodinámicamente abierto, lejos del equilibrio. Y esto va a generar organización. Hay unos términos más que se utilizan actualmente en la ecología, que está planteado sobre la sustentabilidad. Y esto pasa por establecer que un ecosistema natural, por supuesto, tiene capacidad para renovarse constantemente. A este término se le llama sustentabilidad. En economía, en administración, también, para plantear un sistema productivo sustentable. Se plantea también el término de sustentabilidad. Y también, dada una frontera simétrica entre los sistemas ecológicos, la energía fluirá hacia el lado que contiene mayor información. Estos términos se pueden plantear bien cuando se tienen ecotonos. Esto significa un par de ecosistemas diferentes que tienen una frontera y que poco a poco van a ir planteando justamente una interrelación entre ambos. Y, por último, está el desarrollo sustentable. Como decía, para la economía debe ser sostenible desde los puntos de vista ecológicos, arriba mencionado, que prolonga la utilización de los recursos en el tiempo. Ok, llegamos entonces al tema que nos ocupa en la primera parte de esta sesión, que hoy día, que trata sobre ecosistemas. Acuñado a este término postale, en 1935, que lo definía como un complejo organismo junto con factores físicos de su ambiente. Más adelante, en 1971, planteaba que los ecosistemas son cualquier unidad que incluya a todos los organismos en un área dada, interactuando con el ambiente físico. De forma que el flujo de energía lleva a definir estructuras tróficas. Cuando hablamos de estructuras tróficas, se refiere a estructuras que dependen justamente de cadenas tróficas en las que los recursos pasan, o la energía pasa de un organismo a otro. Diversidad biológica y también el ciclo biogeo-primio. Para Nelly White, los ecosistemas son las unidades básicas de la ecología, que está formada por un grupo de poblaciones diversas, interactuantes, que viven dentro de ciertos límites regionales o hábitos. Hay que tener en claro que cuando uno plantea ecosistemas, pueden plantearse esos ecosistemas de un gran tamaño, como también ecosistemas de un tamaño muy pequeño, un charco, por ejemplo, que es que siempre se hallan los componentes abióticos, componentes bióticos. Entonces, por definición, estos son ecosistemas. De cualquier forma, sea grande o chico, siempre debe contar con ciertos límites regionales. A estos límites le llamamos alb. Bien, Armenteras y colaboradores, en los días, se plantea que el ecosistema es concebido como el conjunto de organismos entre medios físicos interactuados en el lugar. Bueno, medios físicos entendiendo, entendiendo de manera integral, porque también, como comprendemos, a factores químicos interactuados. El INDI, en el 2017, plantea que un ecosistema es una comunidad biológica sumada a los factores físicos y químicos en los que se encuentran. Bueno, ¿y cuál es la importancia del estudio de los ecosistemas? En la imagen que estamos presentando, un esquema en la que se observa a la ecósfera en la que existen e interactúan todos los seres vivos. Observen ustedes cómo se interrelacionan los diferentes actores, ¿no? La comunidad biológica y, por supuesto, los componentes abióticos. Entonces, es de importancia vital en los estudios ambientales, en la comprensión general de la problemática ambiental. Los seres humanos han intervenido en la mayoría de los ecosistemas naturales en los últimos 60, 70 años, y muchos se encuentran deteriorados por su uso inapropiado o por su, o por la pobre explotación. El uso de los bienes, servicios de los ecosistemas indenidos, bienes, aquellos recursos que utilizamos o que son útiles para los seres humanos y que también brindamos o nos brindan servicios. Un bosque, por ejemplo, nos brinda no solamente estos bienes, sino, por ejemplo, ir y visitar turísticamente, es un servicio que nos brindan los bosques, ¿no? Porque podemos justamente respirar un ambiente limpio, etcétera, etcétera. Entonces, tiene que aumentar este uso de bienes y servicios, tiene que aumentar en los próximos 20 años, debido al incremento de la sobrepoblación. Existe entonces también una estrecha relación entre el mal estado de los ecosistemas, entre la pérdida de biodiversidad. Es una problemática de primer orden en la cual ver del mundo en general, ¿no? La degradación de los ecosistemas aumenta los riesgos de los cambios ambientales súbitos y reduce los beneficios de las generaciones futuras. Bueno, si hay sobrepoblación, vamos a necesitar mayor cantidad de alimentos. La idea es si es que la tierra tendrá la suficiente capacidad de carga o los suficientes recursos para poder darle alimentación a la duplicación en los años, no sé, planteaba para los años 2040, 2050, en que la población llegue a 14.000 millones de alimentos. ¿Cuáles son las características de un ecosistema? Lo que está en negrita son las características, ¿no? Miren ustedes, los ecosistemas son variables, son complejos, son dinámicos y se autorregulan. Entonces, este término de variabilidad tiene que ver con la sucesión ecológica. La sucesión ecológica se establece en la composición de organismos en un determinado ecosistema. Por ejemplo, si es que hubiese un terremoto y destruyera determinado ecosistema, esta misma autorregulación permite justamente que existan una sucesión ecológica. Esto quiere decir que los primeros organismos tengan que estar presentes, por ejemplo, en este caso hierbas, para después establecerlo en arbustos y por último se establezcan bosques naturales. Entonces, esto es sucesión ecológica. Es complejo, por supuesto, por la misma interrelación que existe, por la dinámica misma de estos ecosistemas, entre el flujo constante, materia y energía. O sea, bien que en las relaciones de alimentación existen en términos de lucha por la supervivencia, beneficio o perjuicio. En poblaciones que son comunes o poblaciones que son intrapoblacionalmente o interpoblacionalmente. Entonces, en una dinámica poblacional se encuentra de que existen defunciones, existen nacimientos. Por lo tanto, las poblaciones pueden incrementarse y pueden reducirse. Y siempre existen mecanismos de autocontrol y autorregulación. Aunque últimamente esto se ha visto reducida a una menor capacidad por la contaminación de estos ecosistemas. Los mares, por ejemplo, están siendo ampliamente contaminados. Antes era muy fácil para los mismos océanos autorregularse, pero actualmente se sienta bastante difícil por la alta contaminación. Y para plantearse un ejemplo como ecosistema en el cual se pueden observar las características de los mismos, estamos viendo en este esquema una cuenca hidrográfica. La cuenca hidrográfica tiene que ver con el seguimiento del cauce de un río en la que, por ejemplo, si pongamos el caso del río Chancay-la-Mallique, se inicia, la cuenca se inicia desde la parte alta antina, por ejemplo, en Cajamarca. Entonces, la cuenca alta, si es que existieran justamente contaminantes, contaminación a nivel de la cuenca alta, por supuesto que la cuenca baja se va a ver afectada. Y por ende, todos aquellos que están o participan a nivel de la cuenca, con aquellos que quiero señalar, que son las comunidades o poblaciones, tanto humanas como animales y vegetales, ¿no? Aquí se plantean dos componentes de los ecosistemas, un componente abiótico y un componente biótico. Ustedes están observando factores físicos, factores químicos dentro de los componentes abióticos. Muy dependiendo de los ecosistemas que se le traten, pueden ser estos ecosistemas terrestres, ecosistemas acuáticos, entonces los factores físicos serán de acuerdo al tipo de ecosistema. ¿Por qué factores son fundamentales en términos de ecosistemas terrestres? Temperatura, humedad, precipitación. Pero cuando se quiere ver, por ejemplo, hablar de biodiversidad, hay que incorporar otros tipos de factores como son la altitud y como es la latitud. Y cuando se habla de microsistemas, por ejemplo, se tienen que plantear otros factores como son viento y como es presión. También hay factores químicos importantísimos en seres humanos, en seres en todo lo que es fauna, es importante el pH. Un viraje pequeño en términos del pH en sangre, por ejemplo, puede ocasionar la muerte. Ya sea un pH, un viraje pequeño, o sea, más alto, o sea, más vacío, o sea, más ácido. El oxígeno es fundamental en consumidores y el dióxido de carbono es fundamental en productores. El sustrato es aquel tipo de alimento o fijación donde subsisten flora o fauna. Y como componentes bióticos, tenemos que entender que existen por la misma dinámica de las redes tróficas y también en términos de energía, entonces existen seres, organismos productores, autótrofos, aquellos que necesitan de energía, por ejemplo, en este caso, que necesitan de la radiación solar para poder justamente producir sus propios alimentos y consumidores que tienen que utilizar alimentos ya preparados por, en este caso, los productores. Tenemos consumidores primarios, secundarios, además hay organismos que son desintegradores o descomponidores. Estamos mostrando una pirámide de energía en la que en la base de la pirámide deben constituirse los organismos productores. Por lo tanto, la cantidad de biomasa, o sea, la masa biológica debe ser mayor a este nivel y va a ir reduciéndose a nivel que se va avanzando hacia el lápice de la pirámide de energía. Bueno, miren ustedes también esa figura, los componentes básicos de un ecosistema en la que se están planteando una interrelación de lo que son macro consumidores, descomponedores, pero si iniciamos con los organismos productores, entonces tenemos descomponedores o micro consumidores, ¿no? Igualmente, estos descomponedores producen nutrientes vegetales y nuevamente la cadena va circulando a través de un flujo de energía. Al final, para que se cumpla la segunda ley de la hemodinámica, entonces la energía no se crea, ni se destruye, solo se transforma y esta energía que va a ser degradada con el tiempo tiende a ser una energía que produce inestabilidad. Y se cumple la segunda ley de la termodinámica. Bien, en una clasificación de los ecosistemas se plantea una clasificación según su origen, según su entorno físico, según su tamaño y según el área de interés. Estas clasificaciones se están utilizando, se utilizan ecosistemas naturales, artificiales, también ecosistemas seminaturales, y por el lado, por el entorno físico, ecosistemas terrestres, acuáticos, también mixtos, por su tamaño, medio ecosistema, mesoecosistema, microecosistema, y por el área de interés, se está planteando el término de ecoregiones o ecosonas también, ¿no? Bueno, en términos de energía, también planteamos una clasificación en la que se establecen ecosistemas balanceados, y es que estos son poco antropizados, esto quiere decir que en ellos la intervención del hombre ha sido nula o tal vez mínima, donde P y R tienen que ver con valor de reproducción y valor de respiración respectivamente. No se olviden que hablamos de una producción siempre primaria, una producción secundaria. Bien, ecosistemas productivos, son ecosistemas altamente productivos, artificiales, ¿no? Bueno, se plantea este tipo de ecosistemas en áreas que corresponden a monocultivos en la costa, arroz, caña de azúcar, en la sierra trigo, y también ya se está incorporando al girasol por su utilización en aceites vegetales. Aquí la relación P-R es mayor a uno. El mayor a uno porque en términos de tiempo estos ecosistemas se van a degradar, ¿no? Se van a degradar. Un capo de cultivo actualmente con la agricultura moderna tiene que ser intervenido utilizando recursos como son agro... perdón, fertilizantes sintéticos, agroquímicos, ¿no? No, plaguicidas, etcétera, etcétera. Entonces también hay los ecosistemas consumidores. Las ciudades, por ejemplo, son ecosistemas consumidores donde no se produce, solamente se consume. Por eso es que son considerados como ecosistemas degradados. Y la producción sobre eso, el AP sobre el APR es menor a uno. Bien. Existen ecosistemas peruanos. Hay 36 ecosistemas peruanos. Perdón, 36 ecosistemas continentales para la región de selva tropical. Tres para la región yunga. Once para la región andina. Nueve para la región costa. Y dos ecosistemas acuáticos. Minan 2015. Lambayique también tiene ecosistemas. Uno de ellos es el Santuario Histórico Boste de Pómac. Está en Batangrande. Tenemos otro ecosistema en Eten. Hay un ecosistema muy especial. Yo acostumbraba a visitar estos ecosistemas con mis estudiantes casi unas seis o ocho veces al año. De tal manera que estos son de área de importancia ecológica. Y miren ustedes, si ven esta figura, dense cuenta que están pajonales, ¿no? La gente, la población de Eten es una población que utiliza estos bofedales, ¿no? Para poder justamente realizar sus artesanías. Y otro sistema también alto andino. Miren ustedes. ¿No viene? Siguiente. Ven. Disculpe. Por favor, deben de apagar. Voy a silenciar sus micrófonos. Por favor. Por favor. Ok. Entonces, en la Quipampa, una montaña, ¿no? Una que uno debe escalar. Es importante porque hay un... Aquí se encontró justamente la pava aliblanca, ¿no? Y también se encuentra el oso de anteojos. Y alguno crótomo alizón. Un término que introdujo Braque es el término de correciones. Donde se plantea estas áreas geográficas en función justamente a factores físicos y a factores bióticos. Fundamentalmente, las ecorreciones se plantean por la flora que posee, ¿no? Más que fauna flora. La propuesta de correciones, entonces, es una de las más empleadas actualmente, debido a que caracteriza el territorio peruano por la combinación de diferentes factores independientes. En ecología también se utiliza, sí, se utiliza y anteriormente se empleaba lo que son regiones biodiversas, ¿no? Bien, estas son las ecorreciones planteadas por Braque, son 11 ecorreciones. Y actualmente se viene ya planteando la inclusión de 12 ecorreciones más. Por lo tanto, en el libro rojo de plantas endémicas del Perú, de León, en tal 2007, ya se plantea la incorporación de dos ecorreciones más a las propuestas por acá. Los idiomas, en la diapositiva que les mostré al inicio de nuestra exposición, en la que se planteaba una clasificación de la ecología en términos poblacionales, en términos de organización, se plantea que después de ecosistemas, un término más amplio es el de biomas, que implican la unidad biogeográfica más grande de la biosfera o ecosfera, y que están compuestos por ecosistemas de menor tamaño. El clima es un factor determinante en sus características principales. En otras palabras, son ecosistemas similares, ¿no? Con las mismas condiciones. Por ejemplo, tenemos, entre los biomas terrestres, tundras, bosques boreales, bosques templados, selva umbrólica, bosques tropicales, praderas, 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 sábanas, sábanas, matorrales, desiertos arbustivos, en biomas acuáticos, tenemos la plataforma continental litoral, zona intermareal, estanques, bosques, bofedales, ¿no? Hablar de bofedales, hablamos de humedales. Bueno, aquí están en este mapa plano horizontal. Entonces, estamos planteando justamente los diferentes biomas en el mundo, ¿no? Nosotros tenemos varios, muchos de estos biomas, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos es la selva tropical, y somos un país con alta biodiversidad en ecosistemas, porque tenemos muchos de los ecosistemas que existen en el mundo. Un tema que incluye, les decía, es el flujo de energía. Se plantean, entonces, en ecosistemas abiertos, como lo que corresponde a ecosistemas humanos, las ciudades, un ecosistema abierto, por ejemplo, hoy hay, existen entradas, existen salidas, entradas de energía y otros productos, y salidas también en términos de transformación de energía. Porque si bien es cierto, los organismos productores tratan la energía radial y el sol. Esta se va a transformar en energía química y, por último, sale del sistema como forma de calor. Pero también se tiene que producir otro tipo de compuestos. Esta es una pirámide de energía. La coloco esta diapositiva para que ustedes entiendan que en la base de la pirámide van a estar los organismos productores. Las plantas van a estar a este nivel. Y a partir del segundo nivel trófico, ya se encuentran organismos consumidores primarios, secundarios, terrestriarios, y hasta llegar a organismos detritívoros o carroñeros también. Pero esto también nos es útil para indicar, para que se cumpla la segunda ley de la termodinámica, en la que formas de energía muy altas que se establecen en la base de la pirámide, cuando lleguen al nivel, al último nivel trófico, entonces la energía se ha ido perdiendo en forma de calor. Y estos ecosistemas van a ser ecosistemas mucho más desorganizados. Entonces se cumple la segunda ley de la termodinámica, que les señala que los sistemas del orden van hacia el desorden. Bien, un término que se implica mucho en estos términos son estas cadenas cerradas. Cadenas cerradas donde fluye la materia, y la materia es por alimentación y a través de materiales justamente como son los nutrientes. Por eso establecen ciclos biogeotínicos. Pero estas cadenas solo existen de manera subjetiva, porque en la naturaleza lo real es que existan redes tróficas, este quiero decir cadenas tróficas interrelacionadas. Miren ustedes, este es un ecosistema del mar peruano, y el mar peruano es un sistema muy rico en las redes tróficas, altamente productivo, altamente con una de las mayores biodiversidades del planeta. Por eso olviden que el Perú ocupa el número uno en biodiversidad, en peces marinos, en peces continentales. Y esto es por la riqueza del primer nivel trófico, que tiene que ver justamente con la cantidad de plantos que existen, plantos, macro plantos, micro plantos, y además que nuestras aguas son bastante claras. Por ejemplo, ya entra allá en relación con los factores. Mira, mira, mira. Déjame, déjame. Déjame, déjame, déjame. No, no, no. ¿Cómo es algo? A ver. Voy a ponerle agua, déjame, déjame. Un ratito. ¿Me están escuchando? La Sosa, por favor. ¿Me escuchan? Sí, profesor. ¿Puedo continuar entonces? Profesor, Dana Bravo está en la sala de espera. Se le ha cerrado su Zoom. Sí podría aceptarla. Ya, listo, señorita. Hasta el momento está bien todo, no hay ningún problema. ¿Se entiende? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor, más bien una pregunta. No me quedó claro. A un momento usted dijo el nombre de las líneas que definen el límite del ecotono. Bien. ¿Cuál era el nombre? No lo entendí bien. A ver, yo quisiera que las preguntas fueran al final, como se trata de una conferencia, pero voy a dar una excepción en este momento. Usted plantea esos dos ecosistemas que están separados por una línea imaginaria, ¿de acuerdo? Y que estos componentes abióticos de ambos ecosistemas van a irse incorporando a uno o a otro. Entonces, esa línea imaginaria divisoria entre ambos ecosistemas se denomina ecotono. ¿Se entendió? Está bien, gracias. No tiene por qué. Bueno, hablábamos de los ciclos biogeoquímicos, importantísimos, ¿no? Los más importantes, bueno, los que mencionamos y que corresponden, justamente aquellos que se incorporan a nuestro organismo, ¿no? Carbono, fósforo, nitrógeno, azufre. Bueno, el ciclo del agua es importantísimo, es bastante simple, ¿no? El agua se evapora, se condensa, también las plantas transpiran, esto se condensa, se precipita, y nuevamente el ciclo continúa a través del agua subterránea que llega a los océanos. Es muy posible que este ciclo del agua actualmente con la incorporación, con la transformación de, actualmente existe 50.000, algo más de 50.000 represas a nivel mundial donde se ha dado un cambio en el curso, en el curso de los ríos. Por lo tanto, hay que hacerse una pregunta si este ciclo está siendo desequilibrado o tal vez descompensado, ¿no? Bueno, un ciclo importante también es el ciclo del nitrógeno. El ciclo del oxígeno, también bastante simple, ¿no? La parte inversa al ciclo del oxígeno es el ciclo del carbono. Igualmente existe un ciclo de los micronutrientes, ¿no? Hierro, vanganés, vanganés, otín, cobre, boro, ¿quién hay? Y llegamos al tema sobre lo que son interacciones bióticas. Bueno, hay relaciones interespecíficas y relaciones interespecíficas. Cuando ustedes vean esta simbología, esto corresponde justamente a poblaciones. En el caso de relaciones interespecíficas, son relaciones entre las mismas especies. Pero relaciones entre, perdón, relaciones entre especies diferentes. Y relaciones interespecíficas, relaciones que sean en miembros, en individuos, en, de la misma especie. Entonces, esta simbología implica dos poblaciones. Cuando vean ustedes este término cero, significa que la población ni se perjudica ni se beneficia. Cuando vean ustedes un símbolo más, significa que la población es beneficiada. Y cuando vean un símbolo menos, es que una de las poblaciones se ve perjudicada. Entonces, se plantean relaciones interespecíficas en el caso de la competencia. La competencia se da tanto en relaciones interespecíficas como en relaciones interespecíficas. Después tenemos otra relación en la cooperación, la territorialidad y la atención social. La territorialidad y la lucha, hay una competencia por el territorio. Y esto significa de que esta competencia por el territorio va a tener que ver también con, en términos de alimentos. Si es que existe una mayor, un aumento en la población, por lo mismo, esta falta de alimentos y un lugar donde vivir, entonces, esto se maneja como una tensión social. Entonces, estas relaciones interespecíficas que ustedes observan en el neutralismo, ni una de las dos, ni una de las dos se benefician y se perjudican, ¿no? Pueden vivir indiferentemente ambas poblaciones en un mismo ecosistema. Y el comensalismo, en la que una población se ve beneficiada, la otra no. La otra se ve indiferente, ¿ok? Solamente una. En términos, vuelvo a hablar en términos muy generales, el perro es un comensal, por ejemplo, ¿no? Entonces, el perro se ve beneficiado. En el mutualismo, ambas poblaciones se ven beneficiadas. En la protocooperación, ambas poblaciones se ven beneficiadas. En las simbioses, ya vamos a ver adelante cuál es, por qué es la diferencia, ¿no? En las simbioses, ambas poblaciones se ven beneficiadas. En la depredación, ambas, perdón, una población se ve beneficiada, la otra se ve perjudicada. En lo que es depredación, siempre una población es eliminada, ¿no? Es eliminada. En el caso del parasitismo, la cuna de las poblaciones se ve perjudicada, pero no es eliminada por el mismo parásito, ¿no? En el caso de la competencia, ambas son perjudicadas y también existe el amensalismo en la cuna de las poblaciones se ve beneficiada. Acá estoy colocando algunos ejemplos para que puedan entenderse estas interacciones bióticas, sobre todo relaciones interespecíficas. Por ejemplo, se ve en este, en esta imagen, la lucha, perdón, la competencia, en este caso, una pelea, ¿no? Por establecer quién es el macho de las, para poder justamente, en términos de apareamiento. Bien, aquí estamos observando un comensal, realmente no es una pavali blanca, ¿no? No es tampoco un cóndor, lo que aquí en esta imagen estamos visualizando, un gallinazo, ¿cierto? Estos son residuos sólidos y en la cual esta ave se beneficia y en términos de neutralidad del ser humano. En el caso de la simbiosis, está establecido que estas dos especies diferentes, sí se necesitan una de la otra. Por ejemplo, aquí hay una simbiosis entre esta bacteria y esta planta, digamos, esta planta. Entonces, sí se necesitan ambas, ¿no? Esto se da en el caso justamente de las plantas, sobre todo de lo que son plantas como el frijol, ¿no? Etcétera. Bien, en el mutualismo, considero en ustedes, ambas especies se benefician, ¿no? Pero pueden vivir independientemente, miren ustedes, muy contrario a la simbiosis. Aquí hay un pez llamado pez doctor, que es el ganarrufa, que este pez se alimenta de las células muertas que existen justamente en, y, bueno, se establece esta interacción, ¿no?, mutualista. Aquí solamente el pez se beneficia. Aquí en términos de cooperación se plantea justamente que con molas abejas trabajan, ¿no?, en términos cooperativos para una sola fin, ¿no? Entre la operación de una especie es la que se perjudica. El hombre es el mayor depredador que existe. En el caso del parasitismo, este es una teña. Entonces, estamos viendo que, en realidad, el que mata no es el parásito, sino son las consecuencias, ¿no?, que produce el cuerpo humano. En el caso del amensalismo, se plantean dos especies. En este caso, el hongo penicillium y el estafilococcus. Entonces, el penicillium evita el crecimiento de la bacteria. Ok, otro tema, nos separamos de lo que es ecosistemas y otro tema que se ha planteado en esta sesión es, en términos de ecosistemas, los médicos trabajan mucho con esta ecología, ya vamos a ver más adelante. Entonces, miren ustedes, la ecología hermana Sánchez, señala que es una perspectiva sociológica y que es toda la conexión que existe entre la población y el sistema. Entiéndase como población, pero con todo lo que cambia, ¿no?, en términos de cultura, en términos sociales, políticos, económicos, etcétera. Entonces, este es el sistema en que las poblaciones viven y que, por ende, en términos de salud, son importantísimos. Martin, en el 2010, plantea que la etología humana es una ciencia que trata de las relaciones entre las personas y el medio ambiente percibido como un ecosistema, incluyendo todo lo construido por el ser humano. Todo lo que construye el ser humano es cultura, ¿no? Y, por último, la fundación, esta fundación plantea que la ecología humana es una disciplina científica que estudia las conexiones entre los seres humanos y el ecosistema, ofreciendo una perspectiva de sistemas completos que conectan las ciencias naturales. Se está planteando, miren, en esta figura justamente, en este término, para poderse entender como dos subsistemas. Se va a entender el subsistema social donde está el ser humano y el subsistema, el ecosistema como un subsistema diferente, en la cual existe una interrelación, no te dicen las flechas, como da vuelta, ¿no? Y tienen, están integrados, ¿no? Están integrados. El sistema social aporta todos estos componentes y el ecosistema brinda todos estos componentes al subsistema social. Entonces, lo que se quiere entender en este fondo que nos da la ecología humana es que debe existir esta interrelación entre naturaleza y el ser humano. Bueno, pero existe una problemática ambiental global y local, ¿no? Y estos problemas, tiene que entenderse que no es realmente que la naturaleza tenga problemas, ¿no? O el ambiente, la problemática sea ambiental, más que nada, se trataría, ¿no? Se trataría de un problema que tiene que ver con el ser humano, ¿no? De cómo está posesionado el ser humano. ¿Y cómo lo entiende? A nivel global, actualmente existen algunos problemas que se configuran como cambio climático, el agujero de la capa de ozono, la desertificación o desertización y la pérdida de la biodiversidad con términos caóticos para las poblaciones a nivel global. Pero a nivel local existen problemas. El Perú, por ejemplo, afronta muchos de estos problemas, ¿no? Por ejemplo, deforestación, pérdida y degradación de suelos, problemas de uso de agua, contaminación. Hay que agregar también problemas a escala local que se plantean como pérdida de biodiversidad, por supuesto. Carabias y tal, 2009. Profesor, buenos días. ¿Puedo aceptar a Luis Yata? Se le dio a la internet hace un rato. Y ahorita, con mucho gusto. Gracias, profesor. El problema es que a veces en esta situación uno puede perder relación con una interrupción, ¿no? Bueno, pero en fin, continuamos con el tema que tiene que ver con características de la ecología humana. ¿Ok? Observen estas características, es que se centra en el hombre. ¿Ok? Es una concepción antropocíntrica, colocar al hombre en el centro, justamente en la organización de los sistemas vivos, de los ecosistemas. Entonces, existe esta concepción antropocíntrica. Dos, que está más orientada al futuro del hombre, a su porvenir, por supuesto, ¿no? Y tres, que tiene la perspectiva de las relaciones interpersonales y culturales. Esto es determinante. Estas tres son determinantes, porque ello depende si es que se aceleran o no las problemas ambientales. Pero igualmente, como la figura anterior, dos subsistemas, un subsistema natural y un subsistema social. Naturaleza y hombre. Es un subsistema ecológico con la estructura misma, biótica, con un funcionamiento comunitario, y un subsistema social con el comportamiento, limitaciones humanas. Y esto constituye un desenlace positivo o negativo para la subsistencia del hombre. Bueno, aquí hay actividades humanas, ¿no? En ambos casos se interrelacionan las presiones, modificaciones y adaptaciones y se dan estos servicios. No se puede desprender de ello, de que lo que le afecte al subsistema natural igualmente va a repercutir en el subsistema social. Ya sea por causas naturales o por causas artificiales, ¿no? Por ejemplo, podemos colocar en términos naturales la ocurrencia de un sismo, por ejemplo, o del fenómeno del niño, en el cual hay repercusiones para el subsistema social, para la población, ¿ok? Pero también, igualmente, lo que el hombre, por ejemplo, establece en términos de contaminación afectaría también a la naturaleza. O la deforestación es un ejemplo concreto de cómo afectaría a la naturaleza. Ok, igualmente, interacción del hombre con su ambiente, lo que yo les mencionaba, un subsistema social, un subsistema natural, el ecosistema, el sistema social, que aporta a este subsistema conocimiento, tecnología, organización, valores, y también, por supuesto, todo ello de todos dependen de la población. Y a la vez, el ecosistema, ¿no? Que nos brinda justamente energía, materiales e información. Pero como ven, todo se establece en términos de un circuito, de una interrelación entre ambos, o de una interacción, ¿no? Cadena de efectos a través del ecosistema y el sistema social. Acá estamos viendo una actividad que es la pesca comercial, ¿no? Siempre planteando dos subsistemas, el humano y el natural. Entonces, igualmente, se observa cómo se beneficia el hombre de lo que brindan el ecosistema y cómo a la vez, justamente, el hombre puede aplicar esta tecnología para poder mejorar. Y esto es retroalimentación, ¿no? Esto es retroalimentación. Adaptado de Martín, 2010, Galopín, 2003, y Salas, 2011. Bueno. En este caso, se plantean acciones negativas para el ecosistema. Pero, como ven, tiene que verse de manera integral. Porque en el subsistema, en el componente humano, hay que darse cuenta que existe una demanda de combustible y esta demanda depende de la cantidad y el número de hijos que tenga justamente cada familia. Por lo tanto, ¿qué aporta el ecosistema? Aporta alimentos, combustible, aporta leña y todo depende justamente de este subsistema, de este componente, ¿no? Entonces, esta figura se da para poder establecer la interacción del sistema social y el ecosistema para un desarrollo sustentable. Por ejemplo, no podemos plantear un desarrollo sustentable si existe justamente tipo de problemática en la que en el campo la población de escasos recursos en términos, es una población pobre, por ejemplo, ¿no? En la que tiene que hacer uso de combustible, ¿no? Y por lo tanto, tiene que deforestar el bosque. Pero esto siempre ha sucedido, el problema ahora es que existe sí una deforestación causada ya por el hombre a gran escala, ¿no? Otro tema que nos está planteando esta sesión y que no lo están brindando en las diapositivas en Lima, pero estoy incorporando es justamente lo que tiene que ver con el equilibrio ecológico, ¿no? las poblaciones como yo les señalaba tienden a aumentar y tienden a disminuir en el tiempo, ¿ok? Eso tienen que tener ustedes presentes. Pero esas altos y bajos en la población se puede definir con una línea en la que establece cierta constancia, ¿no? En términos poblacionales, puede bajar, puede subir, pero esa línea indica que es constante, o sea que la población se va a mantener constante en el tiempo. Entonces, este equilibrio tiene que ver con la capacidad de un ecosistema en mantener su estructura, que es abundancia, relativa de especias, biomasa en pie, este biomasa en pie, ¿no? Este biomasa en pie, relaciones tróficas y también de funcionamiento, estructura y funcionamiento. Ustedes van a ser médicos, ¿no? En todos los cursos que lleven de medicina humana siempre van a trabajar con estructura y función, ¿no? En términos ecológicos también se trabaja con estructura y función. Por eso es que una de las definiciones que se daba que daba Margalet es que la ecología estudia la biología de los ecosistemas. Entonces, se estudia justamente la estructura y función. La estructura en términos de riqueza, abundancia de especies, biomasa, relaciones tróficas y función en términos de productividad, en términos de descomposición y en términos de eficiencias energéticas, un ecosistema va a ser más eficiente cuando más productivo sea y cuando menos recursos se utilice y menos contaminación haya. Todos estos son los conceptos que van a estar asociados a esta parte de la sesión. eficiencia ecológica, estabilidad, resiliencia, resistencia, ecosistema frágil, ecosistema robusto, disturbio, sucesión, perturbación. Bueno, en ecología la cantidad de conceptos que se utilizan son muchos, muchos, ¿no? Es una ciencia que requiere una gran amplitud para el aprendizaje, ¿no? Veamos la eficiencia ecológica. La eficiencia ecológica es el aprovechamiento de la energía que se transfiere entre un nivel y el siguiente, puesto que en la transferencia se disipa calor. La eficiencia ecológica del ecosistema será mayor cuanto menor sea la pérdida de calorías. Estamos planteando justamente la utilización de cierta energía para la utilización en este caso de una casa que plantea el uso de la energía solar para ello. Entonces, en términos concretos, se aplica el término de ecoeficiencia para producir más o menor cantidad de recursos naturales y menos contaminación. Entonces, los ecosistemas tienen que ser ecoeficientes, ¿cierto? Trabajar con ecoeficiencia y con eco-desarrollo. Ecoeficiencia, recursos naturales, mejor utilización de los recursos y eco-desarrollo, utilizar la tecnología para justamente plantear la eficiencia ecológica. Señorita delegada, ¿cuánto tiempo vamos? Señorita delegada, ¿cuánto tiempo vamos? Nueve y media, termina a las diez la clase, falta media hora. Estamos con el tiempo justo. Sí. Nos quedan todavía diez, catorce diapositivas, ¿no? ¿Qué la podemos trabajar? Fíjate, hasta aquí, entonces, señores, creo que se va entendiendo. Quisiera que me conteste y me responda ¿alguien? Góvenes, soy doctor Morales, ¿alguien me puede contestar? ¿Hasta acá se va entendiendo? Sí, profesor. Sí, profesor. Todo está todo claro. Perfecto. Bien, entonces, ya se ha quedado claro lo que es eficiencia ecológica. Vayamos al siguiente término. Y desde este término estamos hablando cuando uno plantea ecosistemas equilibrados, equilibrado poblacional, también es plantear en términos de complejidad y estabilidad. Ya hemos dicho que una de las características de los ecosistemas que son muy complejos y este alto nivel de complejidad hace más estable. cuanto más son las poblaciones más estabilidad habrá, pero siempre y cuando existe alimento para todos. Por lo tanto, puede resistirse la tensión, no debe haber estrés y los cambios que no lo podría hacer uno o más siempre. eso significa equilibrio. Entonces, la coherencia está fuertemente correlacionada con la estabilidad de las redes tróficas y aquí estamos planteando justamente cuando un sistema, un ecosistema es estable o es inestable. Cuando las poblaciones son estables son temas inestables y se está planteando en términos de productividad primaria neta. ¿Quiénes son los que producen biomasa? Neta son las plantas. Lo estamos planteando justamente en estos términos que la inestabilidad sea en el término del tiempo. Como yo les decía, las poblaciones están en equilibrio si es que esta línea se mantuviera de esta forma y la 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 curva se plantea en términos de constancia de esta curva. Esto es una curva ondulante pero en este caso se está planteando una curva fluctuacional. Observen ustedes, las poblaciones han empezado a este nivel con una productividad primaria neta. Sin embargo, la curva de manera lineal observen ustedes, llega casi fluctúa casi hasta la humanidad en términos de tiempo. Sube, baja, ¿no? Pero miren ustedes, no es constante esta inconstancia y sobre todo cuando se reduce tanto le va a ser más difícil alcanzar el nivel de estabilidad. Si es que las poblaciones llegan a una carga, a una, a un número crítico, esto significa que habrá llegado a su extinción porque no va a ser capaz de recuperar justamente el nivel poblacional que tenía. este es un término que se está utilizando mucho, hasta en psicología se tiene, se utiliza el término de resiliencia, en salud utilizan el término de resiliencia, esto quiere decir la capacidad o la velocidad a la cual el ecosistema recupera su estructura y funcionamiento después de un estudio. Si una persona se cae, hablando en términos abstractos, si una persona se cae de una escalera, baja un escalón, dos escalones, tres escalones, se cae, tiene capacidad para poder recuperarse y no cometer los mismos errores. algunos se reincorporarán inmediatamente, otros tardarán en hacerlo. Entonces, si planteamos esto a los sistemas naturales, entonces va a ser la capacidad que tenga el ecosistema para poder recuperarse después que haya, después que se haya producido un disturbio. ¿Ok? Este disturbio implica justamente términos ecológicos que la sucesión en términos de tiempo, la recuperación no sea rápida. En esta otra figura, una baja resiliencia a este disturbio, señala en esta curva que va a ser muy lenta la recuperación. Por lo tanto, este ecosistema no va a lograr su equilibrio en términos de tiempo. Un ejemplo muy concreto sucedió con el mar con nuestra anchoveta, ¿no? Con la anchoveta en las décadas de los 70, 80, hasta parte de los 90, se pescó mucho la anchoveta, ¿no? Hubo una sobrepesca de anchoveta, la cual justamente ocasionó este disturbio se puede evaluar por la sobrepesca, ¿ok? Y que produjo que la anchoveta cayera al mínimo y que su recuperación fuese bastante lenta, porque se recuperó después de 20 años, ¿no? Casi, no se olviden que todo nuestro mar depende justamente de la anchoveta. ¿Se entendió, jóvenes? Chicos. Sí, profesor. Ya, esta resiliencia se da también, se utiliza también en términos, como les digo, humanos. Ustedes pueden tener algún problema, ¿no? Un problema concreto en términos psicológicos o fisiológicos y si se recuperan tendrá una alta capacidad, dependerá de la resiliencia, si es alta o es baja, ¿no? Otro término que utilizamos es la resistencia, que es la capacidad de un ecosistema para mantener su estructura y funcionamiento ante un disturbio, igual que en la anterior, ¿no? Resiliencia y resistencia, ¿cierto? Alta resistencia, baja en términos de temporalidad y hemos planteado un ejemplo con la riqueza de especies. Ecosistemas robusto y frágil, ¿ok? Estamos colocando un factor ambiental, ¿ok? En este caso, la temperatura anual y la precipitación, el ecosistema que se mantiene estable en un ámbito amplio de condiciones ambientales, ¿no? Será entonces un ecosistema robusto. Por ejemplo, en términos las plantas serofíticas están en un ecosistema de semidesierto, plantean justamente este tipo de ecosistema porque resisten precipitaciones anuales mínimas y resisten temperaturas anuales máximas. Entonces, se trata de un ecosistema robusto, pero hay ecosistemas frágiles, ¿no? Bastante frágiles. Entonces, es un ecosistema que se mantiene estable solo en un ámbito estrecho de condiciones ambientales. Los ecosistemas artificiales actualmente tienen ese tipo de problemas, ¿no? en términos de temperaturas y en términos de precipitación. Bueno, y por último, dos componentes, ¿no? Que son la persistencia y constancia y que determinarán la extinción o el cambio en densidades en biomasas en proporciones de cada especie. Crecimiento, ¿no? La constancia se habla de crecimiento poblacional. Número de individuos en cada población. Estos dos procesos tienen que ver con la sucesión que ya les expliqué. Un proceso de cambio no estacional en la estructura un cambio gradual, ¿no? Cambio determinístico. Esto quiere decir cómo van incorporándose o cómo van integrándose las especies en el tiempo. y los disturbios que son cambios estocásticos son eventos discretos que alteran la estructura de la comunidad y funcionamiento del ecosistema abriendo espacios de colonización. Veamos, por ejemplo, qué tipo son aquellos eventos que implican un disturbio y otros que implican la sucesión. Entonces, un disturbio era cualquier evento relativamente discreto en el tiempo que altera la estructura del ecosistema, la comunidad o la población y cambia los recursos. Por ejemplo, incendios, pisoteo, construcción de carreteras, erupciones, inundaciones, ciclones, derrames de petróleo, introducción de ganado. Y, como verán ustedes, estas etapas en serie significan justamente sucesión. Acá estamos en términos numerales 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, qué poblaciones en el caso para la formación de un bosque después que ha ocurrido un disturbio, por ejemplo, un incendio, quiénes son las especies que en primer momento van a aparecer, entre comillas, ¿no? En este ecosistema. cuáles son las primeras especies, acá estamos viendo las especies herbáceas, hasta llegar a las especies arbustivas, árboles, ¿no? Árboles de menor tamaño, árboles leñosos, por ejemplo, en este caso, vean ustedes, a esto se refiere con la sucesión. En este caso, hay una sucesión primaria, un, por ejemplo, un terremoto también puede ocasionar que en determinado ecosistema desaparezca, hemos tenido esto con el terremoto del 70, poblaciones enteras fueron destruidas y en los ecosistemas naturales igualmente por los aluviones, estos fueron después recuperándose hasta ir formando de manera natural, si se trata de un bosque, la formación de estos. Y perturbación o deterioro ecológico. La perturbación y la consecuencia de los disturbios son los daños causados por los disturbios a los organismos y los ecosistemas. Por ejemplo, ocasiona una baja productividad, ocasiona una ausencia de sombra, hay pérdida de carbono, muerte de insectos polinizadores y descomponedores, incremento de la biomasa muerta. Otro ejemplo, el daño que los seres humanos provocamos a los sistemas causando desequilibrio al satisfacer nuestras necesidades. Entonces, es perturbación o deterioro ecológico. En esos términos nos vamos a dirigir. A escalas a la que opera el deterioro ecológico, ya lo hemos visto, esto creo que lo he presentado en una diapositiva anterior, pero corresponde a este nivel. Escalas a las que operan el deterioro ecológico, la escala global, ahora se habla de cambio climático, o cambios climáticos en realidad, son cambios climáticos. la depresión de la capa de ozono, la desertización, la pérdida de biodiversidad, considerado como un deterioro ecológico a escala global. Y a escala local, la deforestación, la pérdida de degradación de suelo, problemas del uso de agua, la contaminación ambiental, desertización, también podríamos plantearnos a escala local, en la mallique existe una alta desertización de los suelos. Entonces, las manifestaciones generales del deterioro ecológico se establecen con un incremento en la frecuencia, con la extensión intensiva de los disturbios, con los cambios drásticos en las condiciones ambientales, con la baja disponibilidad de recursos para los organismos y el hombre, con la alta incidencia de interacciones antagonistas para los organismos nativos y el hombre, y por la contaminación persistente. Bien, ya hemos visto las causas del deterioro ecológico, pero hay que agregarle esto, a escala global, un elevado crecimiento poblacional, los patrones de consumo excesivo, el uso de tecnologías inadecuadas o mal aplicadas y también en términos políticos con la adquiescencia de los gobernantes de turno. Entonces, estos son los problemas que actualmente afrontan. las causas están afectadas en este equilibrio natural, volvemos a mencionarlas en general. Y hay un término que tendríamos que incorporar, ¿no? que se utiliza mucho, que es huella ecológica. Entonces, según el Minan, recogido de William Reese y Matilde War, que era en el 2012, define esta huella ecológica como el área de territorio ecológicamente productivo, necesaria para producir los recursos utilizados y para asimilar los residuos producidos por una población definida con un nivel de vida específico, donde sea que se encuentre esta área. En términos prácticos, si se plantea un promedio de consumo a nivel mundial, nuestra huella ecológica para determinada población, bueno, en este caso, departamento, región o a nivel nacional, consistiría en que las poblaciones no excedan ese promedio de consumo que hay a nivel mundial, que se establece como un parámetro fijo. Entonces, existe una huella ecológica cuando se evalúa el impacto sobre el planeta que origina una empresa, producto o servicio y compararlo con la biocapacidad del planeta. Existe una huella de carbono que está referida al proceso productivo, cuantifica las emisiones de gases de efecto invernadero que se asocian al ciclo de vida de un producto o servicio o un evento. Establecemos también una huella hídrica que es un indicador del uso de agua directo como indirecto por parte de un consumidor o productor. Entonces, vuelvo a repetir, a nivel mundial se establecen parámetros para un consumo equivalente a una persona o en este caso departamento o región y se establece justamente cuánto se ha consumido o en este caso cuánto se ha producido para el carbono de carbono. En el caso del agua cuánto ha sido el consumo de agua. Aquí estoy viendo en esta diapositiva los resultados de la huella ecológica del Perú para el año del 2003 al 2010. Y como ven ustedes, esta huella ecológica a nivel mundial está más o menos planteándose en 1.8. Todos en estos departamentos quienes están excediendo el 1.8 por ejemplo para esos años Lima que está en 2.30 ¿cierto? Y otro departamento es Tacna que también está en 1.9 y también Tumbes. El resto está por debajo del promedio que es 1.8. Entonces se plantea así en los recursos tanto en agua como la emisión de gases de efecto invernadero entonces en Lima está superando el promedio a nivel global. Señores son las 10 para las 10 ¿no? por supuesto que debería de haberle colocado un video ¿no? Un video no he podido colocarlo en términos de tiempo entonces por favor visualícenlo y con esto he terminado he concluido con la videoconferencia planteada programada para el día de hoy si hubiera alguna pregunta al respecto por favor miren yo sé que estas referencias bibliográficas bueno son abundantes pero ustedes pueden encontrar por ejemplo este libro de Armenteras lo encuentran perdón lo encuentran en la web ¿no? está hace equilibrio para todos pero también hay dos libros que están en la web ¿no? Verazo y Cárdenas impacto de la problemática ambiental actual sobre el ambiente estos libros lo van a utilizar para sesiones más adelante también tienen a mala calza también está asequible para ustedes en la en internet ¿no? Mala calza ecología y medio ambiente voy a ver lo posible de subir estos dos libros ¿de acuerdo? tanto el de mala calza como el de liderazgo ¿de acuerdo? entonces el resto estos son documentos que los encuentran muy bien en el MINAN en la página del Ministerio del Ambiente ¿ok? y bueno como digo entonces no lo veo si hubiera alguna pregunta por favor estoy a su disposición señorita delegada señorita delegada está ahí parece que se ha perdido en el limbo está la señorita delegada ¿aló? ¿me escuchan? profesor disculpe una consulta señorita ¿con quién tengo el gusto? buenos días mi nombre es Evelyn Guzmán Reaño yo soy el doctor Morales sí doctor con respecto a los videos ¿cree que podría pasarnos los enlaces para poder luego visualizarlos? sí por supuesto estas diapositivas las voy a subir al al a la plataforma ¿ya? profesor ¿cree que también podría mejor sería pasárselas a la delegada para que ella nos lo pueda compartir en el grupo de whatsapp que nosotros tenemos las diapositivas con mucho gusto sí por favor gracias pero quiero la delegada está presente sí doctor señorita me tiene que enviar a su whatsapp su correo por favor ya yo se lo envío ¿cuál es su apellido señorita? Vázquez Espinosa ¿su nombre? María Fé ok muy bien soy el doctor Morales anote mi correo ¿lo tiene usted creo? sí creo o se lo pido al doctor Chen o me lo remite también bueno y como ya estamos en comunicación por whatsapp no hay ningún inconveniente ya ya está bien gracias ¿algún se ha entendido la sesión de hoy día? sí profesor buenos días soy Camila Olorte disculpe también Olorte sí también tomará en cuenta las diapositivas de Lima para el examen parcial señorita las diapositivas que vienen de Lima bueno se plantean los mismos en los mismos los mismos términos son los mismos temas yo estoy guiándome con los temas que nos han enviado en el cronograma ¿de acuerdo? porque según he estado viendo en algunas diapositivas algunos temas no están siendo incluidos con lo que plantea el cronograma entonces sí ustedes tienen que en primer lugar trabajar con la diapositiva con la temática que yo estoy incorporando ¿de acuerdo? ok doctor sí gracias no tiene por qué bien ¿algo más señoritas jóvenes? profesor buenas buenas tardes buenos días soy la alumna milagros días doctor Morales señorita dígame esto o sea solamente estudiamos de sus diapositivas de lo que usted no aprendía yo les estoy planteando la referencia bibliográficas y no se olviden que hay algunos temas que son fundamentalmente importantes las lecturas son importantísimas ¿de acuerdo? en lo que se refiere justamente a lo que es microbioma humano como la referencia la bibliografía ha venido en inglés yo les estoy alcanzando una diapositiva que podría estar supliendo ¿no? en términos de actualización a las que están colocando en Lima ¿no? pero ustedes son estudiantes universitarios actualmente la misma necesidad de avance en la tecnología establece que ustedes tengan que conocer idiomas para poder estudiar la bibliografía es global y esta bibliografía viene también en inglés entonces ustedes tienen que entrar en ese proceso de aprendizaje ¿de acuerdo? me han pedido ¿cierto? entonces yo los estoy enviando para la lectura de los microbiomas que está en la red bibliografía en inglés estoy incorporando una bibliografía en castellano ¿de acuerdo? pero ustedes tienen que leer ¿no? eso es lo que hace el estudiante universitario gracias profesor no tiene por qué nos quedan cuatro minutos por favor sí cuatro minutos sí otra vez señorita voy a voy a anotar tu nombre he perdido en mi memoria nuevamente por favor tu nombre ya es María Fe María Fe Vázquez Vázquez Espinosa Espinosa ok muchas gracias discúlpenme ok ¿algo más? ya me conocen ustedes ¿verdad? ¿nos hemos visto en la primera segunda sesión? sí en presenciales ya nos ya nos conocemos ¿no? bien ¿alguna otra interrogante? doctor Morales muy buenos días le saluda le saluda a este Kenner Kenner Paul Santisano Muñoz le quisiera consultar una pregunta con respecto a una diapositiva en la que vi ¿cuál hice? de acuerdo a mi pregunta va ¿cuáles son los componentes del subsistema social según Galopin? no me quedó muy bien claro a ver veamos acá en esta sí sí esta ajá ¿cuál es? esa es el sistema social sí porque los componentes este a ver yo le explico ¿no? miren para un mejor entendimiento ¿no? pedagógicamente hablando se acostumbra trabajar por separado estos dos sistemas tanto el sistema social como el ecosistema ¿de acuerdo? en este sistema social incorporamos al ser humano y en este ecosistema planteamos los ecosistemas naturales si se puede plantear en otra figura yo puedo unir estos dos círculos ¿ok? pero unirlos de tal manera que establezca una interrelación ¿no? entre ambos sería lo real entonces ¿qué incorpora este subsistema social? ¿ok? incorpora por ejemplo todo lo que son estos componentes ¿no? pescadores gobiernos organizaciones conservacionistas el público establecen a nivel macro también la organización de las Naciones Unidas pero el subsistema natural ¿qué va a brindar? ¿ok? ¿qué es lo que va a brindar al subsistema humano? que nos brinda justamente todo lo que es fauna marina ¿ok? en lo que están peces y están todos los componentes como un solo ecosistema marino esto entonces va a servir para alimentar a la población entonces hay un beneficio de este ecosistema que proviene del subsistema natural ¿ok? entonces ¿qué brinda este subsistema al otro? nos brinda justamente la tecnología ¿no? una tecnología que puede ser utilizando una pesca responsable ¿ok? a gran escala o una pesca también artesanal entonces ambos se van a beneficiar porque si el hombre utiliza la tecnología en términos de sustentabilidad no va a afectar este ecosistema por eso señalo que estos dos círculos deberían entrelazarse con una línea que implique una relación de ambos subsistemas no sé si me entendió señor si perfecto gracias doctor no tiene por qué bueno son las 10 de la mañana ha sido un gusto estar con ustedes la próxima sesión es la siguiente semana voy a tratar de en lo posible sintetizar la temática estoy observando que las diapositivas que vienen de Lima son cerca de 100 120 y no acostumbro a utilizar tantas diapositivas entonces voy a tratar de ser más utilizar más la síntesis para que sea beneficioso para ustedes ha sido un placer estar con ustedes que pasen un buen fin de semana gracias doctor gracias Gracias por ver el video